Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia abre su catálogo de fragancias importadas para ofrecerle una selección de escada que tienen en común las características innovadoras de glamour desenfadado, femineidad sensual y elegancia moderna como pilares de la marca. Tach Sunset es exótica y muy veraniega. Born in Paradise es ideal para el verano por su embriagador cóctel de exóticas esencias. Joyful es lujosa y femenina que captura la belleza de un ramo de flores y Turquoise Summer está inspirada por el sereno ambiente de verano con orquídeas y mariposas. Manifesto de Yves Saint Laurent es un eau de parfum que encarna a una mujer audaz que apuesta por el estilo, la belleza y el misterio. Finalmente las fragancias de Chanel en todas sus presentaciones cautivan. Ayure es la elegancia en el día a día, Coco es una bellísima fragancia oriental ligera, Coco Mademoiselle de composición floral incorporó a un nuevo segmento de consumidoras de la marca, Chanel número 5 es legendario, es el rey de las fragancias clásicas y finalmente Gabriel es el último lanzamiento de la marca, perfectamente equilibrado con un frasco de líneas puras y exquisitamente sencillas. Esperamos hayan disfrutado esta presentación.